¡Hola, amigos! Hoy estamos aquí afuera del cine porque vamos a ver una película aterradora. Pero no tenemos dinero, entonces vamos a ir acá atrás. ¿A la horrera? A la horrera. Entonces vamos a enseñarles un tutorial de cómo meter cosas al cine. ¿A dónde vamos? Vamos a la horrera porque somos muy pobres y no tenemos para un juego de cine. Ese soy yo. Ahora vamos a comprar. Mucha gente. Estamos teniendo otro inconveniente. Hay mucha gente y nadie se quiere formar. No salimos por allá, claramente. Claramente, no soportamos. Oigan, somos tan pobres que no nos alcanzó el dinero para nada. No soportemos que hay mucha gente. Oigan, no sabemos... Yo no estoy soportando nada. No sabemos por dónde salir. Oigan, no soporté la pena. No, amigos, no hagan eso. La verdad estoy muriéndome de pena y solamente estoy grabando. Está bien, gracias. Y yo... Así termina esta experiencia. Bueno, todavía ni siquiera empezaba, pero... Pues así es como no nos alcanzó el dinero para poder comprar algo en la bodega ni en el cine. No, en el cine sí. Entonces yo creo que solamente nos va a quedar comer tierra. ¡Sos atunciados! Y estas son las experiencias que pasan los adolescentes del TCH. Otra vez estamos regreso al cine con la esperanza de que nuestros 50 pesos nos alcance para algo, pero no creo que sea posible. Así que... Ahorita veremos qué pasa dentro del cine, ¿vale? ¿Vale? ¿Tú? No. ¿Tú ya sabes qué pedir? No. ¿Cuántas crees? ¿De cuántas tengo cara? No. 800. Más. Más. No manches. Más. 35.000. No. ¿Pero el cine? Sí, ella también. Y pues ya anda pidiendo Karen porque a mí me da pena. ¿Verdad? Sí. Si. Sí, mí. Como pueden ver todo lo que gastamos... Mil, mi salario mínimo. Lo digan a partir de Dios. Gracias. Chicos ya amigos, se lo pueden ver, hace como cantamos de todo. Un... sueldo... Un grande. Pero... que está increíble. No, vamos a tener que dar cuenta. Aquí nada más son dos personas Como en la Rosa de Guadalupe Ya se salió Toma de ya y dejen de estar chingando Ah que pa Síganme los buenos Me cae Yo con Karen Yo con Karen Nos dijimos que en medio hasta arriba Podemos ver como se están peleando ¿Saben como llegamos aquí? Por una clase de inglés Porque le dijimos Por un examen Le dijimos al profe de inglés Que teníamos un super examen importantísimo Y no íbamos a poder ir Y el examen es La comandad chile Así que profesor si está viendo esto Lo amamos Oigan ya cállense porque ya empezó Voy a ver Voy a ver la película Los mataderos no están hechos para por aquí Pero vamos Quizás las cosas van a ir rechazando Aquí estamos Sí No te traes 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 Buenas películas de este rato Donde no Tienen un pinche luz Ay pero que bonita No te traes Enos aquí Ya vamos a ver la película otra vez Sí, a ver si otra vez No te traes 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 Bueno, adiós. Bye. Este es demasiado fuerte. Y pues ya, amigos. Ese fue el video de hoy. Espero que les guste. ¿Qué tienes que decir tú? Pasado padre. Vimos una experiencia muy fácil. Sí, una risa. A ver, tú di. Estaba padre. Estaba padre. Y pues ya, amigos. Nos vemos en otro video. Adiós.